12.54 y esta es una buena noticia. Un movimiento que empezó en los años 70 en Estados Unidos gana cada vez más adeptos en Colombia. Profesionales de diferentes áreas que aunque no están necesariamente ligadas a la salud, están suministrando un antídoto contra la tristeza. ¿Quién no necesita un antídoto contra la tristeza? Pues está la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. El sitio de encuentro de Sandra y sus amigos es el centro de Pereira. Buenas. Buenas, ¿cómo están? Con colores, magia y maquillaje, transforman la realidad de menores de edad que están recluidos en clínicas o en hogares de paso, lejos del afecto familiar. Lo hago hace más de 17 años. Los pollitos dicen, yo, yo, cuando tienen hambre. Decidimos hacerlo al servicio, más no cobrar, porque yo pienso que la sonrisa no se cobra, las sonrisas es el mejor regalo que te pueden dar. En este grupo de clowns hay médicos, abogados, ingenieros, estudiantes, mensajeros y soñadores. Sandra primero contagió a un grupo de personas con esta labor. Nos enseñó que era lo bonito de brindarle sonrisa al mundo. ¡Ay, vean los chinositos! En una semana, Sandra y sus amigos pueden llegar a visitar cerca de 200 niños. Ahora, ampliaron su servicio a los ancianatos de la ciudad. Si todos nos dedicábamos todos los días a regalar sonrisas, no tendríamos tantos problemas de violencia del que tanto se aqueja a nuestro país. Desde muy pequeña he tenido la vocación de servir, del servicio. Que vamos a visitar a una de las amiguitas de nosotros. Me parece algo muy bonito, porque pues le dan una sonrisa a la niña. Esto a veces es muy silencioso. Ellos vienen y le ponen como esa alegría a los niños. ¡Linda! Le pongo el alma porque hay gente que me ayuda a esto, que pone el alma conmigo y que le encanta ver felices a las personas. Alegría, la mejor cura para la enfermedad y la mejor compañía para el olvido.